Diputadas y diputados, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, diputado federal electo por el tercer distrito electoral del estado de Yucatán. Se designa a una comisión que lo acompañe en este acto para rendir protesta de ley. A la diputada Beatriz Rojas Martínez, al diputado Sergio Mayer Bretón, la diputada Cecilia Patrón Laviada, diputado Juan José Canul Pérez, diputado Miguel Acundo González, diputada Mari Carmen Bernal Martínez, diputado Eduardo Ron Ramos, diputada Abigail Alcalá Padilla, diputada Beatriz Manrique Guevara. Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadano Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Bienvenido, diputado. Gracias. 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 Gracias.